Este es un apartamento de tres cuartos, dos baños, situado detrás de Walmart. Este apartamento está detrás de Walmart. Son tres cuartos, dos baños. Este es la cocina, sala comedor. Este es la pieza principal. Y ahí miremos detrás de Walmart. Cerca del Prado, detrás de Walmart. Este es el baño de la pieza principal. Esta es la primera pieza. Este es el clóser. Clóser grande. Este es el baño. Este es el clóser. La casa tiene carpeta o alfombra. Ventilador. Esta es la cocina. Tiene lavadora y secadora. Lavadora y secadora. Tiene aquí para guardar la comida. En storage. Tiene agua en la ciudad. Tiene microondas. Este es el segundo baño. Este es el segundo baño. El baño social. Esta es la segunda pieza con el clóser. La vista al exterior. Segunda pieza con el clóser. Y esta es la tercera pieza con clóser. Son tres cuartos. Dos baños. Mil ciento cincuenta. Cerca a Walmart. Largo de la ciudad. Esta unidad tiene piscina. Tiene sauna. Tiene turco. Tiene de todo. Llamarás a Sergio Jaramillo. Dos treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco. Sesenta. Diecisiete. Muchas gracias. Llámenos. Chao.